ciencias física nombre del programa que es la energía aprendizaje esperado analiza la energía mecánica cinética y potencial y describe casos donde se conserva énfasis analizar e identificar el concepto de energía y sus transformaciones mira el programa aprende en casa posteriormente realiza un reporte escrito cinco renglones explicando lo que comprendiste acompáñalo con un dibujo iluminado de media cuartilla encierra las mayúsculas acentos y signos de admiración junto con un margen adornado